Soledad desafiará la voluntad de su padre para encontrar la felicidad al lado del hombre que ama. Lo tengo previsto y se hará lo que yo mande, señor cura. Quiero que nos vean juntos para que sepan que solo muerta dejaré de quererte. Nadie más que yo bailará con Soledad. Doy bramadero con todos sus llenos por bailar con Soledad. No, Román. Bramadero es lo único que tenemos. Y el que ponga los ojos en Soledad se muere. Una cita de amor por Cinema 22. Homenaje a Silvia Pinal. Domingo, 14.30 horas.